Muchas gracias Teresa Quiroz. Nuestra compañera Diana Martínez a continuación nos platica la historia de un grupo de migrantes que permanecen varados aquí en Saltillo, ya que denuncian que un grupo de delincuentes a punta de pistola los amenaza, los asalta y hasta les impide subirse al tren para irse. Los migrantes centroamericanos se encuentran varados en Saltillo desde hace seis meses, debido a que un grupo de civiles armados no los deja subir al tren, denunció Ángel, quien viajó desde Honduras en busca del sueño americano. Estamos aquí a Saltillo y no podemos salir de aquí en ninguna vía del tren, pues porque están asaltando ahí en el tren, salen con machetes, con armas, ya nosotros no tenemos cómo movernos, dinero no tenemos para agarrar transporte. Cansados de la situación, están pensando en conseguir armas para poder defenderse y finalmente salir de la ciudad rumbo a Estados Unidos. Vamos a conseguir armas entonces nosotros para poder pasar, ya me han regresado ya dos veces de ahí. Explicaron que a la orilla de las vías ferroviarias a la altura de la colonia guayulera, los civiles esperan, los asaltan, los golpean y amenazan con matarlos en caso de volverlos a ver por el lugar, por lo que temen por sus vidas. Ya los han sacado corriendo varias veces con machetes y nosotros necesitamos algo para salir adelante de aquí, nosotros tenemos que salir para las piedras negras, pues no los dejan pasar de aquí, nosotros queremos que estemos asegurados aquí nosotros. Son decenas de migrantes los que siguen en la ciudad viviendo de limosna y caridad, duermen afuera de la casa del migrante esperando la oportunidad para salir sanos y salvos de Saltillo. Yo llevo seis meses ya de andar aquí y no he podido salir de aquí, entonces tal vez alguien nos puede echar la mano para salir de aquí, nosotros no venimos aquí ni a molestar, sino que eso es de un pasón, pues y llegar a nuestro destino es Estados Unidos. Y que les cuiden las vías y las partes. Y que tal vez los pueden echar la mano cuidándolos las vías ahí o cuidándolos a nosotros. Con imágenes de Rodrigo Jiménez para Telezócalo, Diana Martínez.